Seguro has escuchado las perlitas que se mandaron Verónica Abad y Andrés Arauz. El Estado promueve, empuja prácticamente a que la mujer decida el divorcio, porque constantemente nos está metiendo en la cabeza a través de sus programas, que es muy fácil, entonces como quien dice, desecha el marido porque no sirve, pero yo, el Estado, voy a ser tu marido y voy a ser el padre de tus hijos. Sí tenemos que privatizar un seguro social para que la salud sea privada para los ecuatorianos. Para los que no tienen o son pobres se hacen los vouchers. Hoy en día las mujeres pretenden ser feas, ahí tiene que ver mucho el marxismo. Vamos a poner orden también en la justicia porque hay jueces que liberan a los delincuentes una vez que están presos y es porque no quieren coordinar. Nosotros vamos a hacer que coordinen, vamos a armar la mesa de justicia, lo ha dicho Luisa González con firmeza y vamos a sentarnos en la mesa con los 10 más buscados de cada provincia para empezar a poner orden en todo el país. El día después del asesinato a Fernando Villavicencio, cae el riesgo país en 100 puntos. La explicación es porque estaba directamente relacionado a la probabilidad de victoria de la Revolución Ciudadana. ¿Te imaginas un debate entre estos dos? Recuerda que con la Constitución, artículo 149, la vicepresidenta o vicepresidente de la República, cuando no reemplaza la presidenta o presidente, ejercerá las funciones que ésta o éste le asigne. Además, un vicepresidente de la República puede convertirse en primer mandatario en caso de ausencia definitiva. Así que saber cómo piensan los vices es determinante en esta época electoral. Entonces, ¿deberían debatir los candidatos a vicepresidente? El Código de la Democracia vigente establece como atribuciones del Consejo Nacional Electoral propiciar y organizar debates entre los candidatos de elección popular. Específicamente de las elecciones presidenciales, habla de un debate obligatorio en primera y segunda vuelta, aunque no especifica nada de los candidatos a la vicepresidencia. Con todo esto y sin posibilidad de escucharlos debatir, ¿te imaginas a Verónica Abad o a Andrés Arauz como presidente si faltase Daniel Novoa o Luisa González?